Legendario Incombustible Babisorro entrando en escena un domingo más Vamos chicos La misa de Padre Zorro Venga Zorrito, pasa que hoy se dan hostias como panes Bueno señores, se nota que ha terminado ya el verano porque madre mía que misa traigo Madre mía el nivel aquí de horrores que traigo aquí para... Espérate que nos engancha para vuestro deleite A continuación, en este capítulo Muy buena gente Básicamente, Vítnico acusa a Amoroshi de ser un samurái de la aguja Espero que estéis riquete bien Podríamos haberla titulado la semana del chuzamiento Esta tarde además queremos ir a mirar fallas Es que estos son ganas de querer salir en la misa Conocido en su trayectoria por ser un samurái de la aguja Término que hemos conocido en esta maravillosa misa Mentir descaradamente para después confesar Y esta misa la vamos a titular algo así como déjame pensar Sueta vuelve del más allá para exponer a Mr. Marquinos y Ángel 7 Real Joder, puede ser un poquito más largo el título Sueta expone a Marquinos y Ángel 7 Real Y esta semana ha sido tan horripilante que no exagero cuando digo que le voy a otorgar un 10 sobre 10 en nivel de monstruosidad Espérate, desarrollamos y verás por qué lo digo Y antes de comenzar hay que ver un poquito el guión Tenemos chicos al Píncipe Encantador de vuelta Tenemos ración de Chupi Fundy Felicidades, estabais ansiosos, yo lo sé Tenemos a Tarraco y a Tabet También tenemos un poquito de Juan Faro Y tenemos mucho de Sueta, Marquinos y Ángel 7 Real Es un guión bastante bueno Por lo cual, comenzamos con los entrantes Una semana bastante agresiva donde hemos tenido a un calvo llamado Ignacio Que le ha metido de puñetazos a un muñeco La cosa es que le mete tremenda ráfaga de puñetazos Y después cita a Eneko Batman Science Alguien que teníamos descansando en el banquillo en las últimas misas ¿Y por qué formó parte la Chupi Pandi? ¡Eneko! ¡A cenar! Eneko no te metas ahí que ese calvo te mata Eneko no aceptes el reto, eh Esta semana hemos podido ver como la antigua marca de la Chupi Pandi termina de hundirse Comentaros que he dejado de trabajar con Enfit Que es la marca de suplementos con la que estaba El caso de Enfit es un caso un poco curioso Parece ser que era como una especie de proyecto ambicioso rollo PSG Que no ha salido bien Yo no sé qué ha pasado pero a mí me da por pensar eso Rollo fichamos a muchos influencers de gran calibre Les ponemos unas buenas condiciones Después esto de vuelta no sale rentable Porque quizás no vendan tanto como esperábamos Y en cambio tenemos unas fichas muy altas Son suposiciones, no tengo ni idea, eh Bueno, algo sí tengo ni idea Algo sí Pero son suposiciones Entonces es un proyecto que yo creo que se está yendo a pique Esta semana se ha ido una chica que se llama Sariadna Una chica que inevitablemente tengo que comentar que se parece mucho a Lidia Valentín La semana pasada se había adelantado ya que había dejado de trabajar con Enfit Después se ha ido también Adri Airlines Un culturista con mucho caché porque es campeón del mundo Y creo que este era un fichaje bastante bueno Pues también abandona el barco Pero básicamente comentaros que he dejado de trabajar con Enfit Que es la marca de suplementos con la que estaba La única marca con la que he estado desde hace pues no sé Un par de años más o menos Siguiente entonces señores y me veo en la obligación de avisar Que mucho cuidado A partir de ahora en un par de minutos Muchísimo cuidado Te lo advertí, eh Príncipe encantador Si quieres salir a la misa me escribes y me dices Papi Forro, sácame la misa Y yo te saco cualquier cosa No hace falta que cojas Toda tu dignidad Y la machaques Dios mío Ay, operación fitness Oh yeah Oh yeah baby Oh da 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 Y esto señores es la comunidad fitness en España Pero luego yo soy el malo Yo todos los dislikes para mí ¿Sabes cómo te digo? Y son ellos los que os proporcionan pesadillas Porque ahora a ver quién te quita esto de la cabeza Ese señor cantando Es que me encanta esta comunidad ¿Alguna vez alguien dijo Te quedarás sin contenido, papi sorro? Esto no puede ser eterno Pero si te cantan Oh yeah Oh yeah baby Si te cantan ¿Cómo no va a ser eterno? Cantan Oh yeah Oh yeah baby Esta semana también hemos tenido A un Juan Paro un poco rebelde, ¿no? Esto es el tema de las vacunas Hay gente que se pone un poquito Un poco orgullosa, ¿no? En plan En plan En plan que vayas a su casa Y se la pongas A poco más Juan Te puedes calmar Yo te quiero Pero que no te calmas No estoy vacunado Porque nadie me ha llamado Juan se debe pensar Que él tiene alguna distinción especial Frente al resto de los mortales Porque a él Hay que llamarle A él se le avisa A poco más Vacunas a domicilio No vaya a ser que se tengan Que levantar del sofá Porque nadie me ha llamado Juan, por favor Juan Un mensaje para el gobierno de España Gobierno de España Escúchame A Juan Cuando tenga que renovar el DNI Le llamáis Cuando tenga que renovar el pasaporte Le llamáis Cuando tenga que renovar el carnet de conducir Le llamáis Coño No vaya a ser que él tenga que molestarse Hombre Porque nadie me ha llamado Para eso ya estamos el resto Juan, tú tranquilo El gobierno te avisa Te van a llamar A o pa'l estado El día que me tenga que morir Yo no me muero Si no me llaman El día que me toque morir No me moriré Porque no me han llamado Juan, eres el mejor del mundo, eh Que nadie te diga lo contrario Pero, Juan, recuerda No me voy a morir A no ser que me llamen Oye, mira Que te amamos Porque te tienes que morir Así de la tarde Entonces me muero No estoy vacunado Porque nadie me ha llamado Venga, señores Comenzamos con los entrantes Bien horrorosos Porque esta semana Podríamos haberla titulado La semana del chuzamiento Parece ser que lo del chuzamiento Nunca pasa de moda Mucha gente dice A mí me da igual que este O aquel se chuce Pero que te va a dar igual Si esto tiene más demanda Que el fútbol Pues cuando parecía que el tema No generaba ya ningún tipo de interés La verdad sobre el fitness Ha sacado un ángel siete real Natural O samurái de la aguja Y esta, señores Es nueva, ¿eh? Hemos pasado del chuzado Al samurái de la aguja Que suena A mí me flipa O sea, ¿qué quieres que te diga? Puro marketing La semana viene cargadita Porque después tenemos Un vítnico Señalando un Roberto Amorosi Natural O chuzado Por detrás Y luego como colofón final Y perla más brillante De esta corona calva Tenemos lo de suita Que bueno, bueno Se han montado ahí un lío del copón Entonces es la semana del chuzamiento La cosa es que el emperador Le ha hecho una respuesta Al señor vítnico Espérate Producción Creo que es un buen momento Para poner la de los piratas Me gusta bastante Le da un toque ahí Bastante bélico Porque el emperador Amorosi Ha respondido Con un vídeo que dice así Respuesta vítnico El experto en hipertrofia Y chuzados Y emoticono riéndose Un emoticono riéndose Que deja ver Que aquí no va a haber prisioneros Todo el mundo va a morir En esta guerra Qué épico queda todo esto Que esta cabeza Está más la venida de aquí el copón Y señores No voy a entrar en muchos detalles Porque sumando La duración de los dos vídeos Nos vamos a los 50 minutos Ambrosio Te habrás quedado a gusto 36 minutos de respuesta Señores Yo no puedo desarrollar mucho Os hago un resumen rápido Y si queréis Vais y veis los vídeos Pero señores Es que 36 de respuesta Y 14 minutos De vítnico Es que 50 minutos De 34 y de 50 Básicamente Vítnico acusa A Amorosi De Samurai de la aguja A Amorosi Le contradice Y saca ciertas cosas Bastante graciosas Os cuento Muy buena gente Una de ellas es la imitación Llamadme básico Llamadme simple Pero a mí las imitaciones Me suelen hacer gracia Espero que estéis Re que te bien La otra es que Roberto No debe ver los vídeos de Fítnico ¿Por qué te digo esto? Porque ha utilizado La magia El especial De Fítnico Fítnico es conocido Por abusar De su magia De su especial Que es básicamente decir La falacia Del espantapájaros La falacia Del hombre de paja Que me encanta Me flipa En esta misa Vamos a aprender Varias cosas Samurai de la aguja Y falacia Del espantapájaros Hombre de paja Es maravilloso Y esa es La magia De Fítnico Porque la utiliza Muchísimo Y pues eso Que Roberto No debe saber esto Porque la ha utilizado él Y queda como muy gracioso ¿No? O sea Riu Y Ken Tenían el Ayuken Que en verdad es Hauduken ¿Vale? Con una H Pero de toda la vida Yo de niño Dije Ayuken Pum Y Fítnico Tiene la falacia Esta del hombre de paja Y Amorosia Ha cogido su magia Y la ha utilizado Sin su permiso Vale Bien Primera falacia Del espantapájaro Bueno Eso es una falacia De espantapájaro ¿Qué es la falacia Del espantapájaro? Bueno Eso es una falacia De espantapájaro ¿Qué es la falacia Del espantapájaro? La falacia Del hombre de paja Que Roberto Le ha arrebatado Su mejor arma Y ahora me imagino A Fítnico Completamente Desatado Histérico No se calma Porque de verdad Que Fítnico Lo del espantapájaro Y el hombre de paja 24-7 O sea Tiene que estar en casa En plan Me han atacado Con mi propia arma Me han quitado mi palo Y me han pegado Con mi palo Fítnico Cálmate Sé que el vídeo Ya va en camino Pero cálmate En resumidas cuentas El vikingo de barba Frondosa Iba a traer como invitado Para una colaboración A George Tabet Pero George Tabet Le ha dado tremendas calabazas Le ha dejado plantado Al vikingo Esperando a su llegada Y no llegó La comunidad fitness Es maravillosa Y siempre ocurren Las típicas recogidas De cable Bombas de humo Salimos Equipo No vamos Porque en un principio Había un comentario De George Tabet Dando ciertas explicaciones Un comentario Que estaba fijado Por el vikingo Un comentario Que ya no existe A día de hoy Y está el de Greenfish Fijado Motivos No lo sé Obviamente no lo sé Quizás le estaban dando Muchas chancletas voladoras A George Tabet Por esas explicaciones Que eran un poquito Como que Excusa del típico niño Que llega a clase Sin la tarea Y dice Que el perro Se ha comido los deberes Y el profesor Venga chaval Vete pa' tu puta casa Entonces Pues ya sabes Creo que le han dado Bastantes zapatillas Continuamos Es maravillosa esta misa Lo estás Lo estás viendo Bueno señores Llegamos Al punto de giro del vídeo Al núcleo del incendio A la perlita Más brillante De Isla Corona Calva de no pelos Chicos Maravilloso Semanas atrás Volvió del más allá Renació de sus cenizas El señor Andrés Yuita Conocido en su trayectoria Por ser un samurái De la aguja Término que hemos conocido En esta maravillosa misa Mentir descaradamente Para después Confesar Y por último Marcharse Vendiendo su canal Sin despedirse Siquiera Es como que cogió Y dijo Vamos a hacer aquí Una lista De malas decisiones Y luego fue Punto por punto Cumpliendo con todas Yuita Hola que tal Me estarás viendo Y estarás diciendo Tremendo rapabolvo Si Y me caes bien Vamos a hacer esa entrevista Si sigues queriendo Después De esta misa Pero señores Tampoco voy a hacer De abogado del diablo Voy a defender Lo que es Indefendible ¿Vale? Yuita Bastante mal De hecho en la entrevista Espero que te prepares Una buena coartada Porque voy a ir a cuchillo Precisamente En lo señalado Digo eh Te doy ventaja Para que te vayas preparando Señores Es que vender un canal Y marcharte sin despedirse La cosa es que esta semana Se le calentó la tostada Se le calentó La buena Boquina E hizo unas historias Las típicas historias Que las voy cogiendo yo Y te saco Tremenda misa Como esta Todo comenzó Con Marquinos Opinando sobre La naturalidad De Ángel 7 Real Y es un caso Por ejemplo Que está mucho mejor Que yo Y si Yo pienso Que ese físico Puede ser natural A colación Suita Apareció Del más allá Para tremendas Chancletas Voladoras No voy a decir Nombres Pero Yo sigo A mucha gente Del fitness Por Instagram ¿Vale? Y Ya hay un youtuber Fitness O un influencer Fitness Que está defendiendo A otros youtubers Fitness Que le están acusando De estar ciclado Le están acusando De usar esteroides Y este youtuber Que él ya dijo En su día Que usó química Está defendiendo Que no usa química El chico A día de hoy Y que es Natural Yo he metido En el perfil Del chico No lo conocía De nada He metido En el perfil Del chico Si yo creo Que lleva más química Que cuando yo Me metía De verdad Y aquí señores Hay trabajo Porque Shuita Está cayendo En la falacia Del isbantapájaros La falacia Del hombre De paja La magia Del vínico Shuita Se chuzó Casi desde Los comienzos Y digamos Y digamos Que no adquirió En sus carnes Prácticamente Experiencia empírica Sobre lo que se puede Obtener o no De manera natural Entonces Su opinión Está muy contaminada Por la falta De trayectoria Al natural Porque se chuzó Casi desde los comienzos Con muy poquita Experiencia Y en cambio Tenemos el caso De Ángel Que es una persona Que lleva muchísimos años Haciéndolo Bien al principio Y excelente En los últimos años Entonces Las opiniones De esas personas Que se han chuzado Y no tienen Prácticamente Trayectoria Al natural Hay que cogerlas Con pinzas Y con mucho cuidado Porque aunque ellos No sean conscientes Y quizás No lo hagan Con maldad Su opinión O su percepción Sobre ciertas cosas Puede que esté Un poquito Distorsionada Si yo creo que Lleva más química Que cuando yo Me metía de verdad Es impresionante Entonces En resumidas cuentas Suita le llama Falso Nati A Ángel 7 Real Y después Le mete zapatillas A Marquinos Por proteger A un falso Natural Maravillosa semana Suita Te me calmas Porque Ángel Tiene El comodín Confianza De la comunidad Vignas De momento Suita Te me calmas Nos veremos En la entrevista Te meteré Tremendas Tapatillas Poladoras Por vender El canal Sinvergüenza Tremendo Sinvergüenza Chicos Espero que os haya gustado Mucho esta misa Le he puesto aquí Todo el amor Del mundo Me marcho Para hacer un poco De vida social Por ahí Que estoy todo el día Trabajando aquí Entre focos Chicos Muchísimas gracias Por querer a papi solo Antes de iros Si no habéis visto este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis Pertenecer al Capotín El equipo de los malvados Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta Luego Un saludo